Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste Que me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Si tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado de sed Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuelveme a mi querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de ver Si tú no regresas, me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo, en todo ese tiempo En todo ese tiempo he guardado de sed Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuelveme a mi querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de ver Si tú no regresas, me voy a morir